Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pedro BPI, si aún no me conoces Soy un agente de bienes raíces acá en Florida en este canal, me di cómo mostrar las mejores propiedades del mercado en el estado del sol El día de hoy me encuentro en la ciudad de Wesley Chapel, trayéndote esta grandiosa oportunidad Tenemos estas casas de lujo por 560 mil dólares y te vengo a contar todo en este video Vamos a comenzar este video de una vez aquí para que puedan ver toda la belleza que trae estas comunidades Como pueden ver aquí podrías tener tu garaje de dos vehículos y tu driveway, así como esa casa Pero esta la han convertido así para tenerla de oficina Entramos y podemos conseguir Que es una casa bien bien bonita con muchos muchos espacios No son espacios tan abiertos sino que están como divididos Y en verdad no he podido recorrer esta casa al completo, así que lo estaré haciendo con ustedes en este video Pero si he podido obtener la información necesaria para poderte informar sobre todo, todo lo que de verdad respecta a esta propiedad Aquí como pueden ver tenemos un pasillo que nos conecta desde la zona que sería esta área que vendría siendo como un flex room Pero lo pueden utilizar como un comedor o como una oficina como a ustedes les guste Y acá tendríamos lo que vendría siendo la lavandería, allá va a dar el garaje Y tenemos una lavandería bastante amplia como podemos observar Y acá llegamos a la cocina, como podemos ver es una cocina bien bien bonita Mientras aprovecho para decirte que tengo otros 5 modelos disponibles Este vendría siendo el modelo más grande que tengo Y estos modelos vendrían siendo, empezar a ser construidos en este mes Tenemos estas casas listas para diciembre, ya para que recibas el año nuevo en tu casita de ensueño Mientras te muestro lo que vendría siendo la sala De verdad, un área de verdad bastante, bastante linda y bastante, bastante amplia Además de eso me gusta muchísimo la lámpara que decidieron utilizar Mientras tanto, te voy mostrando que también tenemos un patio Ok, techado y es más amplio de lo que parece Te lo voy a estar mostrando en el transcurso de este video Y ahora vamos a ver una habitación que tenemos en la parte de abajo de esta casa Como podemos ver tenemos una salida que te da hacia la parte de afuera de la casa Una salida totalmente aparte de la primera Y esta nos conectaría con este bonito baño que tenemos justo acá Como podemos ver es un baño que tiene hasta una ventanita y todo Para poder ver afuera Y ya vendría también con esos topes incluidos Acá tendríamos un closetito Perfecto para exactamente lo que tienen ellos Guardar papel higiénico, guardar toallas Y acá llegaríamos a la habitación de la que estaba hablando Que de verdad está bien, bien bonita Como podemos observar en este momento Es una habitación bastante adecuada para visita O si te gustaría rentarla a corto o a largo plazo También podría ser Porque no es que te esté poniendo ideas en la cabeza Pero Allí tenemos una entrada totalmente independiente Ok Y aquí vamos a continuar Con este tour Mientras aprovecho para decirte Que esta comunidad tiene Un echoey de 110 dólares al año Solo 110 dólares al año Mientras chequeamos aquí esta zona Que vendría siendo al lado de la escalera Que vendrían poniéndola como para Storage o para guardar cosas Como un closetito Y aquí lo han podido convertir Como en una estación de cigarro Yo no soy muy fumador Pero definitivamente Puedo apreciar cuando algo está bien hecho Y esto quedó bien, bien bonito Mientras tanto Vamos a pasar otra vez por la cocina Mientras aprovecho para Volver a decirte que esta comunidad Va a tener clubhouse Va a tener unas cocinas públicas Para que la gente pueda hacer sus barbecues Y todo eso Para poder hacer picnics Va a tener por supuesto piscina Que ya la podrán estar viendo en los videos En las tomas aéreas Definitivamente ya pueden estar viendo la piscina Esta piscina va a tener también Lazy Rivers Parque para perros Mientras paso por aquí Para mostrarte esta parte Que vendría siendo tu pantry Lo que vendría siendo tu pantry Que es bien, bien grande O tu lacena Es bien, bien amplia Y después nos conectaría Mira Con esta bellísima coffee station O bar Como tú lo quieras poner Que te conectaría Con la parte de enfrente Nuevamente Y ahora sí Vamos a ver La parte de arriba Vamos a ver los cuartos Esta es la única parte Que no he visitado Desde la casa Así que me va a encantar Mostrártela Mientras Esta tenemos también Estamos a 7 minutos De el colegio Estamos a 7 minutos De la escuela elementaria School del área A 8 minutos Del middle school Y a 9 minutos Del high school Del área Aquí en Wesley Chapel Las escuelas están Muy bien Rated O son Con una buena calificación Así que Por eso Es que esta zona Está creciendo tanto Y también Por El nivel de estas casas Esta parte de arriba De verdad Que está Muy muy bonita Y de verdad Bastante funcional Como pueden ver Les di Un pequeño Paseo Por toda la parte De arriba Antes de Entrar A los cuartos Aquí podemos ver Como se ve Desde De la parte De arriba Bien Bien bonito Bien Bien bonito Me encanta Esta propiedad Y también Me encanta La comunidad Cuando puedan venir Se van a dar cuenta Que la comunidad Es enorme Y tiene muchísimo terreno También tiene muchísimas cosas Que hacer Déjenme ponerme así Para que puedan verme Mejor Y de verdad Es una excelente oportunidad Los precios De estas propiedades Están comenzando En los 560 mil dólares Las tienen disponibles Para julio Y están ayudando Con incentivos Para gastos de cierre Y también Para tus intereses Ok Excelente eso Y les voy a estar dejando Esa información A final De este video Para que no se pierdan Absolutamente nada De todo lo que esta propiedad Tiene para nosotros Vamos a descubrir Que son Estas puertas De aquí Tiene pinta De lavandería Pero no lo es Es un Es donde están Los dos aires acondicionados Como pueden ver Este no se abre Si se abre Son dos aires acondicionados Los que lleva esta casa Porque son Es bien bien grande Lo cual Les estoy dejando La información En la pantalla De que tan grande es Porque no me quiero Equivocar En los square Feet O en El tamaño De esta propiedad Cuando estamos viendo La primera Habitación De la parte de arriba Como pueden ver Es una habitación Bien bien bonita Con Mucho Mucho Espacio Para jugar Como pueden ver Aquí le pusieron Hasta un No se como se dice Pero Es un poste De ballet Ok Díganme en los comentarios Como se dice eso No soy muy conocedor De El ballet Pero definitivamente Si de Las casas Eso si se yo Así que Este cuarto Me parece Que está Bastante Bastante Genial Por También Este closet Está Gigante Y este Vendría siendo El cuarto De uno De tus hijos Vamos a ver El siguiente Mientras Aprovecho Totalmente entero Que pasa Por todo Este cuarto Que lo Convirtieron En un cuarto Como de juegos Y También Estaciones De trabajo Como pueden ver Acá Muchísimo Muchísimo Espacio Definitivamente Para ti Para poder Disfrutar Con tu familia Mientras Te recuerdo Que los precios De esta propiedad Son solamente 563 dólares Bueno 563 mil dólares Y de hecho También También solamente Tenemos 110 dólares Al año Así como me escuchan Solamente 110 dólares Al año Por estas Muy muy Bonitas propiedades Y espaciosas Como pueden ver En el video En las cuales Puedo ayudarte A adquirir Estamos ayudando A comprar Y a vender Propiedades En toda Central Florida Y me encantaría Me encantaría De verdad Ayudarlos Mientras pasaba Por esta segunda Habitación Que ya pasamos Y ahora vamos a ver Es este baño Y aquí estamos viendo Otra habitación Muy muy amplia Como pueden ver Esta tiene Un walk-in closet Aún más grande Que el otro De verdad Genial De ver El espacio Que van a tener Tus hijos En esta propiedad Es Es de verdad Increíble De verdad Muy muy bueno Mientras Te doy Un 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 pequeño Vistazo De lo que vendría Haciendo el máster Pero vamos a pasar Pero vamos a pasar Por este cuarto Una vez más Para que lo podamos Observar Ya que es un cuarto Que tiene también Su baño Adentro Y eso de verdad A muchísimos de nosotros Nos encanta Y por eso Nos tomamos El tiempo Para mostrarlo Por segunda vez Con una propiedad Bien bien grande Las cuales vas a tener Toda la información A final del video Junto con mi número de teléfono Por si te interesa Comprar una de estas propiedades En la ciudad de Wesley Chapel A 25 minutos Del downtown Tampa Una hora y media De la ciudad de Orlando Y a 10 minutos De Tu supermercado Local Al igual que el banco Colegios Y lo que necesitas Para vivir una vida Feliz y productiva Definitivamente Con este cuarto También lo tenemos También le digo Que tenemos un balcón En la habitación Y acá Vendría siendo El master room Está muy muy lindo Me encanta La doble puerta Para tener muchísimo espacio Y también Todos estos detalles Están muy muy bonitos Tenemos mucho mucho espacio En este cuarto Definitivamente Y ahora vamos a ver Lo que vendría siendo El baño El baño De esta propiedad El baño master Como podemos observar Tenemos doble zinc No podía ser de menos Y ese tope en granito Se ve super lindo Tenemos un espejo corrizo Grandísimo Durante toda la propiedad O todo el baño Y acá tenemos Lo que vendría siendo El área de la ducha Junto con una tina Y siempre se agradece También la ventana Para que puedan Inspirarme Mis vecinos Mientras me baño Y acá Tenemos El closet De El Pupu Station Y acá Si tenemos El master closet Master Master closet Como pueden ver Es un closet Bien enorme Puede ser otro cuarto Para que tú y tu esposa No se estén peleando Aquí está Tu espacio Y aquí está El espacio De tu esposa Así es como funcionan Estas cosas Amigo No soy yo Sino Que es la vida Ok Continuemos Ahora si Te doy El último vistazo Hasta que vengamos A verla personalmente De tu cuarto master Y ahora Vamos abajo Mientras Aprovecho para decirte Que Esta comunidad O esta casa Tiene precio De 563 Mil dólares Con un H-A-I De solamente 110 dólares Anuales Te incluye Todas las amenidades De esta Muy bonita comunidad Que está En Wesley Chapel Estamos localizados A minutos Minutos De las ciudades principales De Florida Como San Orlando Y Tampa O de Central Florida En este caso Y eso te da También la facilidad De Elegir entre las dos ciudades Que quieras Pero Tampa Tienes mucho más cerca Además de eso Tenemos colegios Calificación Muy muy buena Y lo puedes ver tú mismo Si puedes rebuscar En internet Sobre Wesley Chapel Te van a hablar Sobre lo bueno Que es la educación En esta área Y es por eso también Que me he venido Acá para poderte Traer esta bellísima Oportunidad Por solamente 563 mil dólares Y te voy a estar Dejando mi información Acá Y también Acá la información Necesaria Para poder Comprar Esta casa Nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias por verlo Hasta el final Y me despido Bye Bye